Aquí estamos sonriendo, brillando más que el sol Go, amigo Voila, terrícolas Y esta es la primera vez que ves uno de mis videos Pues, bienvenido Oh, oh Bienvenida Suscríbete ya, ya, ya O serás un huevo podrido Sipi, y pues nada, como ya leyeron En el título de aquí a Bajiri Hoy vamos a comprar un saludo, así es Así que, comen Somos, ayer entré a TikTok Y todo mi inicio para ti, era esto Uno está vendiendo sus saluditos A 50, uno cobrando 55 dólares Todo, absolutamente todo Mi inicio de TikTok era Lo que acabaron de escuchar, entonces me puse a investigar Más a fondo el caso, y sí, creo que ya todos lo saben Ahorita hay una polémica en TikTok Bueno, hay muchas polémicas en TikTok, la verdad Pero una de las polémicas es que Kuno está vendiendo Saludos, hay muchísimas opiniones Mucha gente que odio eso, mucha gente que le dio igual Mucha gente que amo eso Mucha gente que le dio igual Así que hoy vamos a hacer ese experimento Hace muchísimo tiempo grabé un video en este canal Que se llama Probando productos de YouTubers Que si no lo han visto, se los dejo en la cajita de abajo En este caso, más o menos Creo que esto sería como un Probando productos de TikTokers El producto es el saludo Así que vamos a entrar a la página Para hacer el experimento ¿Cómo se llama? Hola fans o oli fans Hola fans A ver si así se llama la página Claro que sí, como de que no Entonces, aquí entramos a hola fans Y apenas uno entra, sale Saludo personalizado de tus famosos favoritos Ok, vamos a ver si es a mi famosa favorita Ashley Tisdale Cuno Oswaldo Sánchez Tatiana ¿Tatiana? Ella no es la de No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochino me quiero quedar ¿Es ella? Bueno, no sé si es ella o no Pero si es ella La amo ¿Quién más? Karime Pinter Betty Ayala Cristiana Estrada Claudia Lozoya Cristiano Cristiano Ronaldo ¿What? No lo puedo creer ¿Pero por qué tiene esa? ¿Pero qué es esto una máscara? ¿Es el verdadero Cristiano Ronaldo? No estoy entendiendo esto ¿Y cuánto cuesta? 599 mil pesos Yish Ush Ay, ay, ay Todas estas son las personas que venden su saludivirips A ver si reconozco a alguien Ay, la chelindrina Ay, qué chévere Si quiero pagar por un saludo de la chelindrina Perfecto, erijizo Bueno, no conozco la mayoría de personas que están acá No sé si de pronto son de otro país Como yo soy de Colombia Pronto, pues por eso de pronto no los conozco De pronto la mayoría, no sé si son de México Bueno, de otros países El caso Lo que yo quería hacer es que quiero ver ¿Quién es la persona acá que más cobra dinero? ¿Y quién es la que menos cobra dinero? Obviamente aquí está en pesos colombianos Entonces, ok Creo que la persona que menos cobra dinero es Ana María Sea Y cobra 16 mil 959 pesos Más o menos 17 mil pesos Que esos son 5 dólares y unos centavos Más o menos Y la persona que más cobra Vamos a ver quién es Y la persona de esta página que más cobra por saludos Es Cristiano Ronaldo Que cobra 599 mil 566 pesos Wait, what? Eso es muchísimo dinero ¿Alguien pagara todo esto por un saludo de Cristiano Ronaldo? Que igual no entiendo por qué Cristiano Ronaldo tiene esta máscara No, no logro comprender No, 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 no entiendo Y Kuno, aquí en Colombia 205 mil pesos colombianos Que también es bastante dinero, la verdad Pero vamos a hacerlo Entonces, vamos a ver ¿Cómo es el procedimiento para hacer todo esto? Tengo nervios Y dice Kuno, influencer, tiktoker y modelo No hace menciones comerciales Normalmente contesta en 7 días Hoy repampatas Vamos a estar que estar así De ellos no importa Este video es para Antes vamos a poner Pues mi nombre, ¿no? Solamente vamos a poner a mí ¿Cuál es la ocasión? Ah, ok Salen nociones Cumpleaños, aniversario, graduación, día especial Logro obtenido otro Pues pongamos otro Porque no es ninguna ocasión especial Instrucciones del saludo Va a ser facilito Saludar a mí Ok, solo, pues el saludo A ver, pues, ¿cómo es? Y dice Agregar al carrito Dios mío, lo estoy haciendo Ok, entonces Total, 205 mil pesos Pagar A ver, ¿qué sigue? Información de contacto Pago Express Paypal Ah, sí Así yo tengo esta cosa Voy a hacer todo esto Obviamente estos son datos personales Que ustedes no pueden ver Y ya volvemos Pagar Ok, amiguitos Me acaba de llegar este correo Y dice Confirmación de pedido Número 1275 ¿Qué? Por favor, corríjanme en los comentarios Si estoy bien o mal O lo que sea que vaya a decir No estoy seguro Pero, o sea ¿Han pedido 1275 saludos? ¿Sabes lo que quiere decir? Mi pedido número 1275 Es que 1275 personas Le han comprado el saludo a Kuno ¿Qué? Porque si es así ¿Qué? Creo que ya se volvió multimillonario Y en la página dice Recibirás un correo con el producto O sea, recibiré un correo En 7 días Según lo que ahorita vimos O antes Ojalá, por favor Por favor Te pido, virgencita De los saludos Que sea antes Para poder verlo antes En 7 días me llega el saludo O antes Entonces Hoy es viernes 4 de septiembre Y son las 9 y 48 de la noche Ya sé Ya sé Lo que me van a decir Como Mami, ¿por qué gastaste todo ese dinero? Solo por un saludo Sabiendo que ese dinero Lo puedes donar O podrías hacer algo mucho mejor Con ese dinero Lo sé mejores amigos Pero miren Acabo de pagar 1200 pesos mexicanos 200 mil pesos colombianos Por el producto Que es el saludo de Kuno Y este video es Probando productos de tiktokers Entonces No me gusta hablar de esto Pero lo voy a dejar claro Y no están ustedes para saberlo Ni yo para contarlo O nosotros ahorita Con todo lo de la cuarentena La pandemia Y todo esto Mi familia y yo Hemos ayudado A varias familias Que han necesitado Económicamente Porque ya saben Que muchas personas Se quedaron sin trabajo Muchas personas Que viven del día a día Se quedaron pues sin trabajo Sin poder llevarle comida A su familia O poder pagar un arriendo Etcétera Etcétera Mi familia y yo En esta cuarentena Hemos estado ayudando A personas Tanto económicamente Hemos hecho mercados Les hemos dado a personas Pero nosotros no contamos eso Ni lo mostramos en redes sociales ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? No hay ninguna necesidad Lo hacemos de corazón No siento que sea necesario Mostrar esa La acción No, nada Ni siquiera me gusta hablar de eso Con esto que estoy haciendo No los quiero incentivar A que ustedes también lo hagan Este va a ser solo un experimento Que yo quiero hacer De mí Para mí mismo O sea Si tienen ese dinero Con ese dinero Ahí sí Les digo que ayuden a personas Que lo necesitan Personas que ahorita por la pandemia Se quedaron sin trabajo Que están mal económicamente Si tienen ese dinero Ayuden a las personas Pueden hacer un mercado Y dárselo a alguien Que lo necesite Es mejor Ok, entonces Me quedaré y quedé sentado Esperando que me llegue mi salud En algún momento Mejores amigos Llegó el día No sé por qué estoy tan emocionado La verdad De verdad No sé siquiera sé Por qué estoy tan emocionado Pero me acaba de llegar el correo Vamos a verlo Llegó la hora Es nuestro saludo Hoy es jueves 10 de septiembre 10 y 48 de la mañana Y el correo me llegó Hace una hora Así se ve el correo Tu video de Hola Fan Está listo Hola Ami Gracias por la confianza De nada Aquí te enviamos el video Se lo ha citado a Kuno Disfrútalo Nos podrías apoyar Grabando la reacción De la persona A quien se lo regalas Y enviarla este correo Nos encanta ver sus reacciones Y las estaremos compartiendo En nuestras redes También nos podrías ayudar A escribir una reseña del video Y del servicio brindado La puedes escribir en la parte baja Del perfil del famoso Que compraste De antemano Lo agradecemos Ok Pues en este video Voy a dar mi reacción Ah y el video Está aquí Ok no lo he visto Lo vamos a dar por primera vez juntos Yo no lo he abierto No nada Nada Ok vamos a ver Vamos a estar a prueba Con este producto De tiktoker Tengo nervios No sé por qué Mi corazón Si está A la una A las dos A las tres Hola Dani ¿Cómo estás? Te mando un beso y un abrazo Espero conocerte muy muy pronto Te quiero muchísimo De verdad Muchas muchas gracias Por tu apoyo Ya que por personitas como tú Pues yo puedo hacer lo que hago Porque de verdad A veces es difícil Pero pues nada Aquí estamos sonriendo Brillando más que el sol Y yo sé que tú eres de esas personitas Que brillan más que el sol Y así va a ser siempre Te quiero mucho De verdad te voy a hacer lo mejor Bastante éxito Bastantes bendiciones Mucha suerte Y te quiero Vamos a verlo una vez más Hola Dani ¿Cómo estás? Te mando un beso y un abrazo Espero conocerte muy muy pronto Te quiero muchísimo De verdad Muchas muchas gracias Por tu apoyo Ya que por personitas como tú Pues yo puedo hacer lo que hago Porque de verdad A veces es difícil Pero pues nada Aquí estamos sonriendo Brillando más que el sol Y yo sé que tú eres de esas personitas Que brillan más que el sol Y así va a ser siempre Te quiero mucho De verdad te voy a hacer lo mejor Bastante éxito Bastantes bendiciones Mucha suerte Y te quiero Gracias Kuno Ok Ok Tengo varias cosas que decir Acerca del video Primero Dijo hola Ami Punto positivo No dijo mal mi nombre Muchísimas personas siempre Dicen mal mi nombre Y no dicen Ami Sino dicen Amy O dicen la señorita Ami O la señorita Amy Bueno Punto positivo para Kuno Porque dijo Ami Segundo No sé si él sabía que era yo El que había puesto Por eso solo puse Ami Y no Ami Rodríguez Para que no buscaran internet Como Ami Rodríguez Y pues apareciera mi cara Así no como si fuera alguien Que no tuviera como No sé redes sociales O algo así El video duró 22 segundos Dijo que yo brillaba más que el sol Gracias Exacto Porque tengo mi cara grasosa Abrillante Para mí Pero pues bueno ¿Qué opino? El saludo Como ustedes vieron Yo no le pedí nada exigente No le pedí en ninguna ocasión No le pedí que fuera para un cumpleaños No le pedí que saliera de alguna manera O no le pedí que tuviera escrito algo Bueno no Le pedí algo muy sencillo Muy tranqui Y pues sí El saludo fue muy sencillo Muy tranqui Gracias por el saludo No tengo nada en contra de nadie Ni de uno Ni de nadie En mi opinión personal Si me hubiera gustado Que el saludo hubiera durado Un poquitico más Ya he visto en TikTok Varios saludos que él ha enviado Y en todos los videos que he visto Dice como más o menos Lo mismo parecidito Que no está mal Pero pues sería chévere Que a cada saludito Le añadieras algo más De pronto un plus extra Pues digamos en mi caso Varias personas también me piden Como Oye Ami ¿Será que puedes saludar a mi hija? Oye Ami ¿Todo está cumpliendo años? No sé La Pau ¿Le puedes enviar un saludo? Yo lo hago Y trato de que sea más personalizado Ah pues yo no cobro Ya les dije que una página Sí me contactó Y yo dije que no Al saludo le doy Un 6 de 10 Ahora El precio si me parece Un poquito alto No tanto como el de Cristiano Ronaldo Con la máscara Pero si me parece Un poquitito alto Para que el video Solo dure 22 segundos Pues que siento que es como Una forma de agradecer A los seguidores No sé Es que yo siempre digo Uno es lo que es Gracias a dos cosas Primero y creo que Lo más importante A los seguidores Sin los seguidores En mi caso Sin mis terrícolas de la March Pues yo no sería Ami Rodríguez Por decirlo así Y segundo El esfuerzo La constancia El amor Que uno le pone a esto Y así En mi caso personal Cuando envío saluditos Y así Es más Una forma de agradecer A los seguidores Pues por el apoyo Que uno le brinda Es lo que yo pienso Como digo No estoy en contra de nadie No estoy en contra de él Ni de la página Ni de nadie Sino solo es un poquito Mi punto de vista Dejen en los comentarios Ustedes que opinan de esto ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿O qué les parece? Quiero leer su punto de vista Eso me emociona Yo soy Ami Rodríguez Y no se les olvide Suscribirse abajo En los pantalones O serán Un huevo podrido Dale muchos likes A este video Si les gustaría Que vieran más videos Mostrándoles Mi vida Y sin nuevo también Y seguirme Absolutamente todas Toditas Todas mis redes sociales Amiguitos Que me pueden encontrar Como Ami Rodríguez Con doble Z Al final Igualmente les dejo Todos los links De mis redes sociales Ya saben dónde En la cajita de abajo Los Amis Terricolas de la March Chao Terricolas de la March Esas son 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 ¡Gracias!